¿Quieres? Cosa que me parece muy bien. Uno rara vez escribe canciones importantes o significativas. Quizás me estoy trocando porque Elena tomó un move, una canción muy famosa. Pero rara vez uno escribe canciones emblemáticas cuando uno está de pie, cuando uno está chévere, cuando uno está chévere, uno está haciendo dinero, trabajando, jangueando con los amigos. Pero cuando uno lo aprieta, cuando sentimentalmente te cogen como bandereta, ahí es que uno escribe canciones. Como por ejemplo la de ella del champán y la historia que ya estaba arrastrándose por las cunetas, etc. Y yo aquí voy a estar en el pie de San Juan, en una situación así, arrastrándome por las cunetas emocionales de la vida. Y Julito Martínez nos va a acompañar. Bueno, señores, en el programa estaba menos mal. Yo te doy 20 pesos más para ti, perdón. Sí, porque es que es injusto con él. Es injusto con él. Fue injusto. No siempre se pueden besar unos ojos Que niegan los tuyos con relámpagos Y niegas la boca, aunque se disloca Y sigues fingiendo total desamor Puede que mis manos no puedan rozarte Y renuncie a darte todo lo que soy Cumplir la sentencia de la penitencia Decir lo que siento en una canción Pero por suerte existe este día Con la alegría blanca del sol Y por fortuna aún derrite la luna Sus sueños de plata en cada barco Al menos puedo llorar todavía Si una melodía se vuelve un puñal Menos mal que existen los boleros Para poder decirte cuánto te quiero Menos mal que existen los boleros Para poder decirte Que te quiero Cuando los amores son Que no, yo, yo, por tuyos y manos A la usura del pecho Que sea sordo y cubo Que sea un puntiagudo Te ígame en el escudo Banquete prohibido No siempre se puede morder la manzana, no siempre hay un príncipe detrás de una rana, a vez más prudente, ni es inteligente, mirar a la serpiente de frente. Pero por suerte existe este día, con la alegría blanca del sol, y por fortuna aún derrite la luna, sus sueños de plata en cada balcón. Al menos puedo llorar todavía, si una melodía se vuelve un puñal. Menos mal que existen los boleros para poder decirte cuánto te quiero. Menos mal que existen los boleros para poder decirte que me mueres. Menos mal que existen los boleros para poder decirte que me mueres. ¡Aplausos!